En este video conseguiremos esta hermosa mascota de Dodo en el nuevo evento de Pascua de Club Roblox. Y como pueden ver aquí en el centro se encuentran todos los ex que tenemos que buscar por todo el mapa de este juego de Club Roblox. Si tú le aprietas a cada huevito te dirá una pista de dónde puedes encontrarlo. Así que bueno, justamente estamos dentro de la casa. Saliendo de tu casa te vas a ir aquí debajo de la resbaladilla y vamos a encontrar el primer egg. Solamente tómalo y listo. Ahora sí, vamos por el segundo egg de este evento de Roblox de Pascua de Club Roblox. Así que bueno, para conseguir este egg es muy sencillo. Solamente nos tenemos que dirigir a esta área de pescar y tratas de lanzar tu caña. Y en cuanto la lances y pesques algo, un pez te dará este nuevo egg. Para conseguir el siguiente egg es bastante sencillo. Solo dale en el ícolo de amigos y únete a quien sea. Yo ahí me uní a la primera persona y pues me llevo aquí a la fiesta de yate. Y pues bueno, en lo que esperé un ratito ahí me dieron el siguiente egg. Ahora sí nos vamos del lado de la pizzería. Así que bueno, vamos hacia la pizzería para conseguir el siguiente egg. Ahora sí, ya que entramos en la pizzería nos vamos a dirigir de este lado. Tenemos que ir justamente a la sala de personal. Así que bueno, por aquí está el horno. Nos vamos por acá donde están las salsas, la masa de pizza. Y justamente al final dice sala de personal. Y bueno, de este lado sobre la mesa estará el siguiente egg. Ahora sí, justamente aquí en el centro donde están todas las tiendas también aparece un egg. Solo tómalo y listo. Ahora sí nos vamos a dirigir a la pet shop. Así que bueno, solamente entramos a la pet shop. Y justamente hasta el fondo estará el siguiente egg. Solamente lo tomamos y listo. Ahora sí nos vamos a dirigir aquí de este lado donde están las cosas de bebé. La tienda de cosas de bebé. Y ahí aparece Lulú, otro huevito. Ahora sí entramos de este lado donde son los minigames. Así que bueno, ya que entraste, ve corriendo hasta la parte del fondo antes de que empiece el minijuego. Y puedas tomar el siguiente egg que se encontrará justamente aquí detrás. Solamente lo tomamos y listo. Ahora sí nos vamos a dirigir a la veterinaria. Y pues bueno, nos vamos al área de ejercicios. Y justamente hasta el fondo pasando este aro se encuentra un estanque. Y ahí encontraremos el egg de ranita. Así que bueno, ya estamos cada vez más cerca. Ahora sí nos vamos a dirigir al hospital. Y pues bueno, de este lado del hospital sigue muy bien por donde yo voy. Da vuelta aquí. Estaba medio viendo para donde era. Entras al hospital y sigues derecho. Así hasta topar con una pared. O sea, justamente estás al hospital y vas todo derecho. Y entras aquí donde dice trastero. Bajas las escaleras. Y vamos a entrar por este compartimiento secreto que está por aquí. Y justamente ahí estará otro de los eggs. Que es un eggs como con curitas. Así que bueno, aquí estaba bien escondido. Pero lo encontramos. Ahora sí nos vamos a dirigir a la escuela. Y pues vamos a encontrar dos. Aquí en la cafetería justamente se encuentra un egg. Así que bueno, ahí en la cafetería está el egg de huevo estrellado. Así que bueno, lo tomamos. Y ahora sí vamos por nuestro último huevo. Que igualmente se encuentra aquí en la escuela. En la parte de abajo donde está el teatro. Te diriges justamente hasta el fondo. Donde están aquí los asientos de los espectadores. Y pues bueno, entramos por esta puertita de acá. Y vean, si nos vamos hasta atrás. Ahí está el último egg. Y ya con eso vamos a recibir una fabulosa mascota totalmente gratis. Ahí está. Agarré el último huevo. Y ahora sí vean esta chulada de pet que nos regaló Club Roblox por su evento de Pascua. Así que pues bueno chicos, hasta aquí mi video de hoy. Si quieres tener esta bonita mascota gratis en el juego de Club Roblox. Pues van a conseguirlo. Así que bueno chicos, si te gustó mi video y te sirvió. Ya sabes, puedes regalarme un buen like. No olvides suscribirte. Y recuerden que mi nombre es Clau. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Mua!